Hola duendecillo, acompáñame que vamos a preparar a tres duendecillas para que se vayan a su nuevo hogar Lo primero, un poquito de perfume Ahora vamos a echar los gurifrisquis, que nunca sé cómo se llaman, yo los llamo gurifrisquis Ahora vamos a poner el papel de sedita, esta vez lo voy a poner así arrugadito que quede mono Y vamos a añadir dos tarjetitas de duende de los hilos Ahora vamos con las duendecillas, estas duendecillas trabajan en una peluquería canina y además tienen una tienda online Se llaman la huella rosa y son súper divertidas, así que no olvidéis buscarlas en las redes sociales Vamos con las tres muñequitas y les vamos a poner bien de gurifrisquis para que vayan seguras y no se muevan durante el trayecto Aprovecho para decirte que si quieres tu propio duendecillo personalizado solo tienes que escribirme a hola.duendedeloshilos.es Y vamos a cerrar la cajita, que estas duendecillas tienen ganas de irse La cajita me está dando un poquito de problemas, pero nada que no se pueda solucionar con un poquito de paciencia Una vez tengamos la cajita cerrada, nos vamos y adiós